Eres tu mayor apoyo y tu mayor enemigo, y si quieres ganar en la vida, necesitas aprender a equilibrar los dos. Todo lo que tienes que hacer es que cada vez que tengas que luchar con tu dilación, tienes que luchar contra tu pereza y tentaciones, para volver a levantarte y hacer el trabajo. Tienes que ser el enemigo de tu parte más dañina y tienes que luchar contigo mismo, y los otros días, cuando otras personas te menosprecian, debes ser tu pilar y creer que eres el mejor. Levántate, sé grandioso hoy. ¿Ayer fue un día horrible? No importa, hoy es un nuevo día. No pongas excusas. Trabaja hoy y sé mejor que ayer. La única persona con la que necesitas competir eres tú mismo. Trabaja para alcanzar tus metas hoy. Sé productivo, sé activo, sin dolor no hay ganancia. No estés arrugado en la cama todo el día. Cada minuto es importante. Es importante que hagas algo, algo que te beneficiará más adelante. Sigue trabajando duro. Muchos dependen de ti.